Bueno, un nuevo premio de la Escuela de Artes y Oficios que, sin lugar a dudas, es un sello distintivo que tiene la autoridad franquina. Julián, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Freddy. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿comienzan las inscripciones en poco tiempo? Sí, el 26. Hemos diseñado y trabajado desde el mes de diciembre, los últimos días hábiles de diciembre, en este nuevo ciclo lectivo, con nuevos perfiles, aprendiendo de lo que hemos transitado y viendo que constantemente hay una realidad y año tras año se va generando nueva demanda. Así que, entusiasmados. La verdad, trabajamos comprometidamente, pero porque trabajamos también, y lo digo orgullosamente, a demanda. Escuchamos mucho al sector productivo, a la localidad. Y tengo que decir que Artes y Oficios Fran sigue siendo un punto de referencia también para el área metropolitana. Tener 53 propuestas formativas al alcance de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, con juntas simbólicas de 2.600, 3.000 pesos, creo que también es una muy buena opción como para poder contener, calificar al ciudadano local y también al territorio. ¿Cuáles son esas propuestas académicas? Porque van desde lo artístico, lo recreativo, pero precisamente también mucho de oficios que tienen que ver con preparar a la gente del mundo laboral. Tenemos ejes, artes manuales, artísticas plásticas, música, comunicación de idiomas, cursos breves y profesionalizantes y oficios. Dentro de los oficios, refrigeración industrial, residencial, mecánica general, mecánica de moto, mecánica automotriz, servicios sanitarios. Son cuantiosos, estamos hablando en total de una grilla de 53 capacitaciones. Perfiles de 8 meses, de ciclo lectivo, como lo llamamos nosotros. Otra que son capacitaciones breves, que son cuatrimestrales, diseño gráfico, actividades como que lo podemos también llamar oficio, ya sea peluquería, maquillaje, diseño y confección indumentaria, pensando también en el cupo femenino. Y bueno, un cambio de perfil donde los instrumentos o las disciplinas individuales, que anteriormente eran instrumentos aplicados, hoy tienen un concepto más de grupo, con una terminalidad artística. Año tras año, y viendo también cómo se van comportando las actividades curriculares, con impacto con las instituciones formativas. Expo Carreras ha tenido mucho que ver en el diseño y en el prediseño, a medida que la vamos transitando de las capacitaciones que vamos asignando año tras año. Creo que nos permite y nos exige calificar y recalificar a lo que venimos trabajando. Tienen concurrentes de toda la región, no solamente franquinos, hay san carlinos también. Por ende, la invitación este año es para toda la zona. Exactamente. Y lo que tiene Arte y Oficio Frank, que no tenemos un costo local. O poderoso. No, un costo local y uno regional. A nosotros nos interesa, como siempre, todas las gestiones comunales del 2015, que se constituyó esto, es que seamos protagonistas en la formación del ciudadano. Así que nos interesa la matrícula, nos interesa poder también marcar un norte, porque también a nosotros nos permite estar a la altura en la formación, pensando que lo que estamos formando es de utilidad, tanto para una pyme de la localidad como del territorio. De hecho, me imagino que en esta historia de preparar gente para la salida laboral, mucho tiene que ver con ir observando cuáles son las necesidades regionales. Obviamente. Y ahí está siendo una tarea muy buena el área de desarrollo productivo, Nicolás Beresville, en el cual esto es lo que nos permite trabajar entre las áreas, un diálogo abierto e intentar ir carpeteándonos por dónde va, qué es lo que se está necesitando y también los foros productivos a nosotros nos han permitido abrir la mirada.